Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor, parte tu pan con el hambrientón. Dale, posada al peregrino, acoge al inmigrante y extranjero. Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones, las de ustedes que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Pidamos en esta celebración, también por todos nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud. Encomendamos al Padre Javier Joel Escalante, al Padre Esteban Galvis, a nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, que Dios les conceda la salud plena. También encomendamos a quienes han partido a la eternidad, a nuestros hermanos María Elisa, Planas de Chacón, Benigno García, Débora de García, Orlando Robles y Emilio Ascanio, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. También nosotros invoquemos la misericordia de Dios, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oremos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. Grita a plena voz sin cesar. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consulta en mi oráculo a diario. Muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas. Desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mira, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mira, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica. Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso le llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces, romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y Él te responderá, gritarás y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Jesús. 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 honor y gloria a ti, Jesús, honor y gloria a ti, Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Queridos hermanos, ya hemos comenzado el tiempo de la cuaresma luego del miércoles de ceniza y es un tiempo para vivir la misericordia de Dios, para buscar el encuentro con el Señor, vivir la experiencia de esta misericordia que con el Salmo 50 también hemos proclamado hace un momento, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Es un anhelo de misericordia el que siempre debemos tener, manifestar en nuestra vida cristiana, porque reconocemos que sin la misericordia de Dios no alcanzamos plenamente esa gracia que necesitamos para alcanzar el cielo. Claro que es necesario que nuestro arrepentimiento sea sincero también. Arrepentimiento por nuestros pecados, arrepentimiento por los errores que hemos cometido, porque nos hemos alejado de Dios y sabemos que Dios escucha y atiende nuestras súplicas. Es un tiempo reconociendo que somos pecadores, que queremos alcanzar la misericordia de Dios, la compasión del Señor que borra nuestros pecados. Y tenemos algunas expresiones, momentos, gestos, símbolos, como el de la colocación de la ceniza, que recuerda esa fragilidad humana y esa necesidad que tenemos de Dios para alcanzar su misericordia y para fortalecer también nuestra vida espiritual. En la colecta, la oración colecta de su momento pedíamos al Señor que así como nuestras austeridad, prácticas externas que vayan muy ligadas también a nuestro arrepentimiento interior, a nuestra práctica también de la caridad con nuestros hermanos. Y es que en la primera lectura, cuando hablamos del ayuno, de ese ayuno que le pedían también a Jesús, en el Evangelio le preguntaban a Él, algunos discípulos de Juan y otros fariseos, o le decían, ¿por qué aquellos ayunan y estos no? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, en cambio tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús, ¿cómo van a ayudar si están compartiendo la alegría del novio? Llegará un día en que se lleven al novio, entonces ayunarán, haciendo referencia a que los discípulos estaban viviendo con Él, estaban compartiendo con Él. Luego vendrán momentos de persecución, momentos difíciles en que necesitarán estar cerca de Dios y lo harán a través de la oración y anhelarán su misericordia también a través del ayuno. En nuestra vida cristiana, pues debemos preguntarnos en este momento, ¿estamos viviendo plenamente la misericordia de Dios? Porque puede ser que sí, que como aquellos discípulos que compartían con el novio, es decir, con Jesús, en ese momento estemos viviendo plenamente la misericordia del Señor. O por el contrario, estemos muy lejos de Él, por nuestras prácticas pecaminosas, por nuestra indiferencia religiosa, porque nos hemos olvidado de Él, porque andamos por un camino distinto al camino del Señor. Entonces, somos invitados a la conversión, conviértete y cree en el Evangelio. Así como con la práctica de la colocación de la ceniza hace algunos días, también la práctica del ayuno, de la extinencia, el poder confesarnos y vivir plenamente la misericordia de Dios. Y el tema del ayuno se convierte en un tema especial en este Evangelio y en toda nuestra vida cristiana también, el poder practicarla en el momento en el que consideramos, reconocemos que pecadores debemos aprender a renunciar a algunas cosas para dejar despejado nuestro corazón para la misericordia de Dios. Y es allí cuando entendemos que estamos lejos de aquel novio del que habla el Evangelio, es decir, de Jesús. El ayuno que está pedido para los mayores de 18 años y hasta 60 años, el ayuno, el privarnos de las carnes rojas, del alimento, de tener simplemente un alimento fuerte en el día, la extinencia también de los viernes de la cuaresma que estamos invitados a vivir renunciando a las carnes rojas. Pero esa práctica que es recomendada, que debemos hacerla unida, por supuesto, a la oración y unida, por supuesto, también a la práctica de la caridad, como nos decía el Evangelio hace algunos días, no con cara desfigurada para que se enteren que estamos ayunando, que estamos orando, que estamos practicando la caridad, sino con el deseo de encontrarnos con la misericordia de Dios, esa que proclamamos en el Salmo 50. Y el profeta Isaías también en la primera lectura nos recuerda cuál es ese verdadero ayuno que el Señor nos pide, no simplemente la de mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y colocarse la ceniza, sino el ayuno que quiero es este, recordando las palabras del Señor, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, partir el pan con el hambriento, vestir al desnudo, es decir, vivir las obras de la misericordia. Tanto hace bien para nuestra vida cristiana el ayuno, la abstinencia plena del privándonos de los alimentos, pero también el ayuno que nos mueva a hacer el bien a nuestros hermanos. Pues si simplemente nos colocamos la ceniza o practicamos el ayuno o la abstinencia y no vivimos las obras de la misericordia, no hay coherencia entre la petición de misericordia que hacemos a Dios y la misericordia que también nosotros debemos tener con nuestros hermanos. Así que pidamos al Señor que durante este tiempo de la cuaresma la práctica del ayuno, por supuesto acompañada de la oración, se exprese también en la práctica de la caridad, a través de las obras de la misericordia, quitando las injusticias de nuestro corazón, liberando a los oprimidos, ayudando a los más necesitados, haciendo el bien a los demás. Este ayuno nos ayudará a quitar de nuestro corazón todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que no nos permite vivir plenamente la misericordia que tanto anhelamos del Señor. Dios que es misericordioso, nos conceda su amor y su bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor en esta Eucaristía, presentamos nuestras súplicas, pidiéndole por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, pedimos a Dios por toda la humanidad, para que seamos liberados de esta pandemia, roguemos al Señor. Pidamos por todos nuestros hermanos enfermos, por quienes hemos encomendado, para que Dios les conceda la fortaleza, la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, que Dios les conceda la paz y la alegría del cielo, roguemos al Señor. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, por ustedes que nos acompañan también a través de los medios de comunicación, por las intenciones que tenemos en nuestro corazón y para que nuestra vida cristiana durante este tiempo de la cuaresma sea una entrega generosa al Señor, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después. tu cuerpo y sangre, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y el pan. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te ofrecemos Señor el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que Él nos haga más gratos a tus ojos y más diligentes en la práctica de la penitencia. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Mario Moronta, su obispo auxiliar, Juan Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu el pecado. Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, la palabra tuya no estará para sanar. Amén. 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 Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud, su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto andiente, horizontes de paz y libertad, asamblea eterna, fiesta nueva, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vida del amor. Si el camino nos lleva a desaliento, por ser largo y de gran dificultad, con su gracia apoyemos nuestra fuerza, recordamos que Dios da libertad. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la participación en tus sacramentos nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, para que en este camino cuaresmal nos ayude a alcanzar la misericordia de Dios, de su Hijo. También por todos nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve.